V, escúchame, no tengo mucho tiempo, así que dos cosillas. Una es para bien. He logrado actualizar el firmware de tu relic. En un minuto sabrás a lo que me refiero. Tranqui, no te dolerá nada. ¿Que has mejorado el relic? ¿Cómo? Imagino que trastear con una tech tan avanzada tiene su miga. Digamos que he tenido más tiempo libre de lo que esperaba. No te preocupes, vamos a sacarte de ahí. Lo sé. Has dicho que una cosa es para bien. ¿Y la otra? Sí, es... muy importante. Debe quedar entre nosotros. Es una prueba de mi confianza. Te mando las coordenadas. Acude de noche. Así tendremos más privacidad. Vale, tengo que irme. Pero hablamos pronto. Te mando la prueba de mi confianza. No me lo debo. ¿Ahora es? No me lo debo. 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 Aquí estamos Tú y yo, cara a cara Supongo que este sitio no lo has elegido, Aboleo Supones bien Quería enseñarte algo Significa mucho para mí y puede ayudarte a tener visión de conjunto Significa que confío en ti Ven por aquí Vale, ¿qué tiene este sitio de especial? Vivía a dos manzanas de aquí, cuando estaba de servicio en Night City Los de aquí vienen a este sitio al anochecer Hacen barbacoas, deben cerveza Y hablan de sus cosas A veces me pasaba por las noches Aquí, cada recoveco es especial Me recuerda a Brooklyn, es de donde soy ¿Podrías contarme algo de allí, de Brooklyn? Recuerdo Recuerdo La noche anterior Al ataque de una fortaleza de datos de Militech Estaba encendiéndome un canuto en la escalera de incendios Cuando vi una fiesta a pie de calle Se oían gritos, risas Alguien sentado en los escalones de un portal escuchando Funky Pero también oía a Willy Hacía los mejores perritos del barrio Estaba vacilando a uno de sus chums Olía a tu gata Muy típico ¿Estaban celebrando algo? Sí ¿Qué era jueves? Sé cómo te sientes Mi hogar es un mundo aparte, pero... ¿Algún recuerdo que te sores? De donde yo vengo nunca se respira tanta tranquilidad Da igual a qué rincón del mundo vaya Que siempre me siento como en Heywood Estás frita por volver No puedo volver al pasado, Uwe Siempre que echas en falta algo Normalmente ya es demasiado tarde Creo que deberíamos volver al presente Somber, sé sincera conmigo Ayudé a Hansen a tenderle la trampa a Myers A cambio de la matriz neuronal Iba a derribar el avión y entregarle a Myers Pero dispararle un misil y darle caza No estaba en el trato La traicionaste Y no solo a ella Nada salió como estaba previsto Vaya puto desastre Has matado a la tripulación de Myers Y casi te la cargas a ella también El plan era que el avión aterrizase No pensé que lo quisiera Volar en pedazos Ya sé, que no es excusa ¿Cuál era tu plan entonces? El plan era que rescatases a Myers Mientras yo aseguraba la matriz de la IA Y después huir antes de que nos pillara Kurt Hansen ha cambiado las condiciones del acuerdo Tendrá que responder por el ataque y lo sabe Así que se está cubriendo las espaldas Pero no sabe que hay en el servidor central de Saino Sur Y confía en que pueda usar los datos como recurso contra los nuevos Estados Unidos Dice que es mi billete a la libertad Pero en cuanto le eche el guante será mi fin Lo tengo claro V sé que la he cagado pero No tenía elección Siempre hay alternativas, ¿o? Siempre No Esta vez no Para Myers y el gobierno No soy más que otra arma en su arsenal Una sonda al otro lado del muro negro Y las armas o sondas No pueden elegir ni cuándo retirarse Me suena Demasiado Creo que sé Cómo te sientes Creo que sólo tú puedes entender a la perfección Cómo me siento, V Eres el único al que puedo contárselo Mi única duda es Después de todo lo que sabes ¿Piensas lo mismo de mí? Creo que es la primera vez que has sido sincera conmigo Sí Contigo Y conmigo misma Tengo que alejarme Descartes Los nuevos Estados Unidos Y conmigo de todo Y conmigo de todo Night City sólo es un alto en el camino para tu vida Ese ha sido siempre tu plan, ¿no? Sí Es sólo que... La cosa se ha complicado No esperaba que mis chums de la agencia se metieran en esto O que Card me enjaulase Es una huida, V Debo largarme Y para ello te necesito Tú ya sabes ¿De qué va esto? Vale Digamos que te creo ¿Qué viene ahora? Seguimos con la misión y nos agenciamos la matriz neuronal Mientras Rick y Alex están liados con Hansen Nosotros escapamos ¿Y después? ¿Me ayudas a salir de la ciudad? Tengo un trato con una clínica clandestina muy lejos En Night City Sus matasanos pueden acceder a la matriz Y usar un algoritmo para crear un prototipo de nuestra cura Tengo que estar presente para realizar las pruebas En cuanto acaben Te avisaré Y eso es todo Uff Menudo peso acabo de quitarme de encima Y ahora la cosa es... ¿Sigues en esto porque me entiendes? ¿O porque he prometido salvarte la vida? Te entiendo Y creo en ti Y sé lo que es luchar a cada momento por sobrevivir ¿Ves la vida de otra manera? Ah, creo que eso es todo Deberías llamar a Rick para decirle que está todo listo para la reunión con Hansen ¡Gracias! 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 V, infórmame Traigo noticias He hablado con Somi Cuenta Para empezar tenemos luz verde El VIP está listo para pedir Así me gusta ¿Qué más? Sombert me ha hablado un poco de su situación Pinta mal Muy mal Esta teca es su única oportunidad Entiendo Vale Razón de más para centrarnos en la misión que tenemos delante Y hacernos con la Sakura Pero Reed Lo que me contó Somi Tenemos que hablar Lo sé Pero después, no por Olo Necesitamos rastrear ese coche Y ponte las pilas Empezaremos por eso En cuanto obtengas la clave de encriptado de su sistema Avísame ¿Por qué lo haces? Hey No puedes ignorar y ya ¿Ou compren? Pero circunstancias cambian Aún estamos en pacífica Genial, cojonudo. Tengo un problema, Alex. Habrá que invadir más de una estación para replicar la clave de encriptado. No jodas. Espera un sec. Vale, hay otra estación con la que probar. ¿Crees que con una más será suficiente? Madre de Dios, es una empresa de alquiler de coches. No pueden tener un sistema tan sofisticado. Espera, deja que marque la estación a distancia para ahorrar tiempo. Muy listo. No responde. ¿Y quedarte quieto lo va a solucionar? Puede. Vamos al tema. Buena suerte. Y llama a Reed cuando tengas la clave de encriptado. No. 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 I'm ready. No. ¡Gracias! Tengo un trabajo para ti, V. Bree Whitney, periodista, ha huido a Doctown y necesito que la protejas. ¿Huido? ¿Tengo que mantenerla escondida? No. Bree tiene una pista y tú vas a ayudarla con la investigación. Ha dejado caer que la persigue una corpo. No ha dicho más. A la señorita Whitney le cuesta confiar en los demás. ¿Crees que ha descubierto algo de verdad o que solo se le ha ido la olla? Una cosa no quita la otra. Querer ser discreto no implica estar paranoico. Es una medida de seguridad. Diría que es el motivo por el que el cliente aún no ha indicado un punto de encuentro. Ve a su casa primero, en Skyline Oeste. Allí tienes que recoger una tarjeta de acceso electrónica. Y no, no me preguntes lo que abre. Que no tengo ni idea. Avísame cuando la tengas. Te daré más información entonces. Seguro que quieres hacerlo. ¿Sí o no? El Matashah nos habrá jodido la calibración. ¡Vamos allá! ¡Recargando! ¡Aquí hay lío! ¡Aquí hay lío! ¡Aquí hay lío! ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo decirte cómo arreglarlo, si es a lo que vienes A veces los mayores no se entienden con estas cosas Mira, apágalo primero, y después lo vuelves a encender ¿Sabes? Puedo decirte dónde está el botón de encendido por... Mil edis, ¿te hace? Vale, te pago los edis ¡No va! ¡Ahí trato! Vale, ¿dónde está el botón? No lo sé exactamente, por aquí Yo te digo dónde buscar, no dónde encontrarlo Vamos a jugar a frío o caliente Si estás cerca o lejos, diré caliente o frío Lo pillarás cuando empecemos a jugar Caliente Caliente ¿Qué cojones? ¡Mi neuro! ¡No! ¡Y cuando venía lo mejor! ¡Puta electricidad de los cojones! ¡Toma ya! ¡Volvemos a la acción! Puedes... ¡Eh, eh, eh! ¡Ni se te ocurra espicharla aquí! ¡No pienso tocar un cadáver! Así que, esto es lo que se siente cuando te da un parraque Muy bien, Johnny Gracias No ha sido adrede Tienes que espabilar El tiempo corre Se hace lo que se puede ¡Esto por ti, carnalito! Si te viene en la calle, tu cuarto sigue igual. ¿Has venido? He empezado ya. Necesito calmarme un poco. ¿Pensabas que no vendría? Tengo la manía de barajar todas las posibilidades. Te escribí porque necesitaba contárselo a alguien ajeno a la empresa. Que no fuese un desconocido. Para desconectar de la misión y no preocuparme por ser otra persona durante un milisegundo. No sé si me explico. No querías que te comieran los nervios. Siempre me digo, respira hondo, Alex. No te pongas nerviosa. Pero, últimamente, intento ser más sincera conmigo misma. Solo quiero ser una persona normal, aunque sea un rato. Quiero ser yo misma. Ser simplemente Alex. Ahora entiendo que tu condición para aceptar la misión fuera poder retirarte después. Sí, es agotamiento puro. O quizá necesito algo que se asemeje a la normalidad. Creo que ya no sé ni qué es eso. Oye, ¿nunca piensas en cómo sería tu vida si hubieras escogido otro camino? Seguramente sería el jefe en las calles. Al menos en las de Heywood. No sé yo qué le parecería eso al padre. ¿Os conocéis? Bueno, yo sí lo conozco. Pero no creo que él sepa quién soy. Salud. Venga, ahora tú. Si no fueses una agente secreta experta en camuflarse, ¿qué serías? Actriz. Sí que lo tienes claro. Siempre he querido verme cara en un cartel enorme. Sobre todo me gustan los musicales. ¿En serio? Llámame anticuada, pero sí. Sería una estrella de la neurodanza. Mmm. ¿Tienes algún papel soñado? Norma Desmond, del Crepúsculo de los Dioses. No te suena de nada, ¿verdad? Ni puta idea. No me extraña. Tiene más años que el sol. Tengo debilidad por los personajes trágicos. Aparte que me veo reflejada en ella. Ninguna de las dos sabemos cuándo pasar página. V. Por nuestros sueños, que nos mantienen cuerdos. ¿Cuánta razón tienes? V. V. Oh, me encanta esta canción. ¡Vamos! 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 No haces esto a menudo, ¿verdad? Bailar, la verdad es que no. ¿Qué me ha delatado? No estaba pensando en bailar, pero está igual. No haces esto a menudo, ¿verdad? No haces esto a menudo, ¿verdad? No haces esto a menudo. No haces esto a menudo. En nada te vemos en carteles de Neuros. Lo sé. Primero, la jubilación. Nos vemos, V. Tengo la clave de encriptado para Karonex Optics. Buen trabajo. V, otra cosa. Vas a necesitar cromo nuevo. Un implante compatible con patrones de conducta. Envío los datos de una clínica. La doc te estará esperando. Dile a la Matasaros que sabes que colecciona reliquias de la guerra de unificación. Así sabrá que te envío yo. Solo quiero la carnilla. ¡Vamos a ver! ¡Préjame ver el problema! ¡Préjame ver el problema! Ok, ¡sí, es eso! Y, supongo... ¡Mierda! Entonces los drones no mienten. ¡Eres tú! Gracias al señor. Tiene que ser el destino. Capitán, ¿me estás siguiendo? ¿En Dogtown? No, no, a ti no, al carro. Escucha, te lo explicaré. Pero primero tienes que traerlo. Le mando las coordenadas. ¡Bienuda chonza! ¿De quién es? ¡Bien! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Estoy flipando! ¡Bienuda chonza! Hola. ¿Me oyes? ¿Eres Farida? Sí, pero está cerrado. Me llamo V. Me da igual cómo te llames. No acepto a nuevos clientes. Lamento las molestias. Tengo algo que podría interesarte. Lo dudo. He oído que coleccionas cositas de la guerra de unificación. Ajá. Entra. ¿Sabes para qué están las reglas y el protocolo? Para seguirlos, coño. Me alegro de verte, Ume. Menos mal que has venido. Tenemos que hablar. Me has leído la mente. Estoy aquí por Sumi. Me he pasado horas tratando de comprenderlo todo y de ponerme en su piel. Quería entender todo por lo que ha debido de pasar para cometer semejante traición. ¿De verdad intentas entenderla? ¿O buscas la forma de traerla hacia ti? No, mi objetivo es salvarla. Está atrapada. Y desde hace meses. Joder. De hecho, lleva así años. La culpa es de Mayans. No soporta perder. Haría lo que fuera por evitarlo. Songbird, el muro negro, juega sucio para tener ventaja. No me extraña que Sumi no confíe en nadie. Bueno, en ti. Un poco. ¿Crees que Song debía confiar en ti y no en mí, no? No la culpo a ella. Me culpo a mí. ¿Pero acaso podías hacer otra cosa? Algo sí. En lugar de aceptar mi condición de exiliado en Night City, lejos de todo. Ya hay una celta preparada para ella. Y Sumi lo sabe de sobra. Lo importante es que vive para ver el día de mañana y los que vendrán. Mayans la necesita viva, claro que sí. Pero jamás olvidará que casi la mata. Tal vez Mayans no la perdone, pero yo sí. ¿Qué película es esa, Reed? Ninguna. No intento convencerte. Vale. Le quitamos el cepo del cuello que le ha puesto Hansen. ¿Y después? La escondemos en un lugar seguro, le hacemos preguntas y llegamos a un acuerdo. En cuanto tenga las respuestas que busco, me aseguraré personalmente de que desaparezca del radar, incluido el de Mayans. ¿Quieres hacerle unas preguntas y...? Entender su punto de vista, aunque creo que ya sé lo que me dirá. Que el sistema la ha roto, que casi la mata. Igual que a mí. Hace mucho que pasó mi tren. Pero Shomi aún tiene remedio. Hay quien diría que eso es traición. Dime algo que no sepa. Tengo contactos en Europa. Encontraremos la mejor clínica y os arreglarán lo que tenéis roto en cuanto nos hagamos con la cura. Pero antes debo ayudar a Shomi. Está perdida y me preocupa que no sepa lo que está haciendo. No te fías de ella. De lo que no me fío es de las mierdas que hay tras el muro negro y de la consiguiente paranoia. Me temo que hay un poco de todo. Estoy seguro de que tiene otro plan en mente. Lo entiendo, pero... ¿Qué viene después? Tengo algo para ti. Lo han creado nuestros genios, DDC. Un rompehielos. La bala de plata contra Ned Raners fortificados. Farida lo introducirá en tu sistema durante la operación. Si lo usas, Shomi quedará inconsciente en un minuto. No podemos asumir riesgos. Cuando se despierte, lo hará en casa. Seguro que funcionará. No creo que lo hayan probado con alguien al nivel de Somber. Me han dicho que este programa anticipará sus actos antes de que ella misma los piense. Si cortas un hilo, encontrará otro. Es un arma con munición guiada diseñada para evitar contramedidas. Podría olerse lo del rompehielos. No es una runner de tres al cuarto. Es una tecnología metahorística agresiva creada por un ejército de expertos. Si lo percibe, dará igual. Nadie puede soportar algo así. No podrá hacer nada para protegerse. Vale. ¿Qué hago con él? Actívalo cuando os conectéis al servidor. Entonces Shomi abrirá sus puertas de par en par. Más te vale que no sea una chapuza. Bueno, confiemos en que así sea. Ahora hay que centrarse en salvaros el pellejo. Ya hablaremos luego. Bueno, yo me voy. Te dejo en las competentes manos de Farida. Llámame cuando acabes. Cuanto antes empecemos. Antes acabaremos. Tengo que hacer algo antes. ¿Crees que es una prueba de aptitud? ¿Te cojo de la manita? No, no hace falta. Culo, te presento a la silla. Vale. Te pongo la anestesia. Tranqui, que es de la buena. Tú déjate llevar. Los implantes modificadores de ID tienen su miga. Pero el procedimiento es bastante sencillo. ¿Y tú eres de Night City? Y dale con el interrogatorio. ¿No te enseñaron a nofios gonear? Pero... Sí. Soy de Watson. Ah, entonces conocerás a Víctor. Es mi chum. En serio. Yo que tú no iría pregonando esas cosas por ahí. Bien. La anestesia está haciendo efecto. ¡Vamos a ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Un par de moteros No creo que cambiaran dos ruedas por cuatro en el último momento No, no es su estilo A por el siguiente Ahí están, no hay duda Los dos runners van dentro ¿Tenemos la señal? La tenemos, ya no se nos escapan Buen trabajo Aún queda para la reunión con Hansen Pararán en algún sitio para echar el rato Vale, han aparcado Y han salido del coche Ahora se dirigen a un club V, es tu momento para entrar en el coche Ahora Si quieres ir por aquí Escuchame una vez ¿Cuál es? ¿Estás en posición? Ya estoy Joder, vaya buga Venga, que te descentras Vaya déjà vu Tengo las cámaras del coche Vale, última comprobación Asegúrate de que esté todo listo Ya debería estar, dame un sec ¿Por qué? ¿Qué haces? Calibrar el hielo Está implementado de una forma bastante chapucera Vale Pero no te arriesgues tontamente Y listo Nada mal Pues, a esperar Los VIP están de vuelta Y a punto de entrar Vale, céntrate Kurt Hansen Tu l'as vu, non ? Il était grave en train de me reluquer au saphir Ouf, a moins que ce soit cette putain de gueule de bois Ça tourne partout Dans tous les sens T'en penses quoi ? De Hansen, je veux dire Bien, hombre Toma el control Vale, partil en del coté La voiture Quelqu'un en a pris le control Emmerich Sonne l'alarme On a besoin d'aide Je vais localiser le vecteur Quelqu'un second C'est fou Oh putain, allez J'essaie de reprendre le contrôle On est coupé À tout le monde Une merde Quoi ? Putain, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, là Que connois Me cago en la puta Joderos, los habéis ventilado ¿Qué creías que iba a pasar ? Que íbamos a amordazarlos y a esperar a que se escapasen ? De verdad ? Esto no es un juego, V Es muy sencillo Ellos son nosotros Elegí nosotros Alex, ¿sabías esto ? ¿Que el plan era ejecutarlos ? Claro que sí Es de manual No es mi primera misión, V Las decisiones así son el pan de cada día Es una puta partida de espías Y ellos no estaban jugando Eran inocentes No describiría así a dos delincuentes profesionales Esos inocentes como los llamas No habrían dudado en robarte lo que tienes O en meterte una mala en la cabeza Tenemos disfraces nuevos listos Pero aún tenemos que quitarles los códigos de acceso Debe detenerlos, Soror ¿Seguro que ella tiene los códigos ? Si, su hermano transfiere sus recuerdos a bases de datos externas Ellas se los han robado antes No se arriesgarían a perder estos códigos Esto no me gusta nada ¿Ahora vas a decirme que nunca le has quitado nada a un cadáver ? Listo, códigos transferidos Listo, códigos transferidos Yo conduzco Yo conduzco Venga, UV El patrón de conducta Probando, probando Joder, mi voz Hostia puta ¿Cómo ? ¿Soy yo ? La leche Como mola, ¿eh ? Pruébalo Venga, preséntate Ah Hará algo más que cambiar la cara y la voz Seguramente cambie la composición biológica Y por eso afecta el comportamiento No somos más que química en el cerebro Así es Produce un cóctel hormonal nuevo De acuerdo A ver Emrick ¿Qué es él ? ¿Eso es todo ? Así soy yo Bueno, ha sonado como él al menos Al principio te puede parecer raro de cojones Pero te acostumbras Venga En cuanto espabiles Nos vamos Onsen nos espera Alex acabo de caer Esta es nuestra última, objuntos No me he olvidado del trato Myers lo ha aprobado Misión diplomática sin fecha límite Considéralo una jubilación anticipada Gracias, Reed ¿Lista, Aurore ? Joder, ya te digo La tex se te acopla de puta madre Ha sonado igualito que él Vale Vamos al tema Al estadio Nos vemos allí Vamos a repasar el plan antes de llegar No lo olvides Ahora te llamas Emrick Cassell Te voy a contar el secreto Para imitar a alguien a la perfección Pregúntate estas tres cosas ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su secreto más oscuro? ¿Lo tienes? No respondas Simplemente tenlo en cuenta Y sé él A ver, Emrick ¿Qué piensas de Anzen? Es un subproducto Un efecto secundario Una máquina de guerra forjada En mil batallas Oh, sacre bleu Menudo filosofo Pero tal vez Lo más importante Es que las personas como Anzen No amasan millones Por ser fáciles de descifrar Es un hombre con muchas capas No, eso está todo muy bien No, eso está todo muy bien No, no, eso está todo muy bien Es que la verdad es que es una capacidad de liberar No, 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 a ver, no, no, no... En posición, listo para la siguiente fase Hablamos luego ¿Qué caro tan chido? Me aquelé el macho Podrías tenerlo una semana si quieres probarlo Detenid el vehículo y preparaos para la inspección Todo en orden, prende el óster ¿Qué hacen de la loga? Tienen unos euros mierda en saber acá Vamos, a parcar Antes de entrar, recuerda Él quiere algo de nosotros, no al revés Hemos venido a venderle los códigos de acceso Del servidor central de Sainosur Síñete a los hechos Sabes quién eres y quién no eres No, entonces esperamos Hola, ¿qué querías? ¿Quéції отметino? ¿Qué es lo que ves? Síñete a todas Oh, dear. Vamos a tener que reforzar todas las posiciones. Hansen está de los nervios. Sí. Y Murphy está igual. Zona asegurada. Magnífico. ¿Por qué tenemos que ver al coronel Hansen ahora mismo? Un momento. Bien. Ya estáis aquí. No nos habían presentado. Soy Murphy. Así que... este es el mágico estadio. El mismo. Antes era un monumento de EBM y Petroken al Deporte Sangriento. Hoy es un centro de comercio. Esto es típico americano. ¿Ya ha llegado el coronel? Sí. Os está esperando. Fantástico. Por aquí. Murphy. ¿Me resultas familiar? Sí. Yo creo que te conozco. Estoy seguro de que no. ¡Muy! ¿Te gusta visitar los burdeles de Paris, ¿no es pas? ¿Qué? Te estoy tomando el pelo, Murphy. Es un placer. Ya está. Hemos llegado. Os van a estar vigilando todo el rato. A Cart le han soplado que la FIA planea hacer algo hoy. Hmm. ¿En serio? La situación está controlada. Ha ordenado cachear a todo el mundo. Sin excepción. Nuestra gente ocupa todo el estadio. Y hay apoyo de vigilancia con los escaneos de los drones. Vais a tener que dejar las armas aquí. Ahora tenemos que escanear vuestras identidades. Por muy bien que nos llevemos todos... Al final... Aquí nos tomamos en serio los negocios. Como comprenderéis. Este es el corazón de nuestro pequeño imperio. Dime. ¿A qué os dedicáis aquí exactamente? Al comercio de armas, sobre todo. Para iniciar guerras, acabarlas, planear un golpe de estado... Aquí no hacemos preguntas. ¿Lo sacáis todo de Night City? No todo. Tenemos influencia por todo el mundo. Japón, Australia, los Balcanes, lagos... Donde sea. Estoy en posición. Preparo la ruta de evacuación. Tomaos vuestro tiempo. Necesitaré diez minutos más, mínimo. No queda mucho. No he podido empezar antes, por temor a que me descubrieran. Emerick, no pretendo ser Plasta, pero... No te salgas del personaje. Suerte. Sigamos adelante. No es muy hablado. Ya lo veo, ya. A veces, hasta a mí me da repeluz. A ti no, ¿verdad? Sí, acabo de conocerlo. Vaya, vaya. Qué diplomático. Un placer veros a los dos. Sombert desactivará el dispositivo en un momento. Mientras, podemos hablar. No tenemos ninguna prisa. Era de esperar. He oído que no os gusta precipitaros. ¡Ding dong! ¡Hola! Qué interesante. Me pregunto qué más piensa de mí. ¿Cómo cree que soy? ¿El cliché del netrunner ermitaño? ¿Del monje modificado que trata su cuerpo como un templo? ¿Qué quieres que te diga? No me culpes. Cree que practico Kung Fu. Que conozco el secreto del puño vibrante. Tenga cuidado, coronel. Tal vez sea cierto. Cambiando de tema. ¿Habéis disfrutado vuestra estancia en el Black Sapphire? Me dicen los míos que el bote era de los gordos. Espero que hayáis salido más ricos y contentos. Al final de la noche perdimos todo lo apostado. Pero así es el juego. Por tu tono no te noto muy disgustado, que digamos. Porque no lo estoy. Me gusta el dinero, como a todos. Pero de ahí a dejarme regir por él. Ya sabéis lo que dicen de las grandes mentes. No me sorprende que hayamos acabado haciendo negocios. El Black Sapphire es mi tesoro. He trabajado mucho para convertirlo en el destino de la realeza de Night City. ¿Por qué eligió quedarse en Night City? Usted no es de aquí. Vaya. Parece que no soy el único que ha hecho los deberes. Es una buena pregunta. Me la he formulado muchas veces. Es un símbolo al que le tengo apelo. Al igual que la bandera de los nuevos Estados Unidos, representa otro gran fracaso. ¿El suyo? No, es ideológico. Oye, hace tiempo que no veníais a Night City, ¿no? Por lo menos desde lo de Saino Sur. Es cierto. Pero casi volamos aquí no hace mucho. Emric tenía otros negocios en Night City. Mi hermano está obsesionado con los coches. Los colecciona. Yo le digo que pica demasiado de resabido. Interesante. ¿Y qué extraña joyita os habría llevado a cruzar el charco? Le eché el ojo a un Rayfield de Rondite. De segunda mano, claro. Los nuevos están inflados de precio. Qué interesante. Lo primero que escuché de ti fue que andabas buscando un coche usado. Pero desde luego no era un Rayfield. Pues su hombre miente. Quizá haya sido sin querer. O quizá no. Pues no es de los que se equivocan así como así. Tengo vodka. Por favor. Servíos. Seguro que vosotros no anteponéis el placer a los negocios, pero insisto. Un brindis simbólico. Ni yo lo habría dicho mejor. Hagámoslo simbólico. No es muy típico de aquí. Pero es una costumbre que mis amigos de Siberia me inculcaron. Los viejos amigos de los nuevos Estados Unidos se la tienen jugada, ¿no? Los federales siguen rondándote. Es complicado. Cuando no quieren pingarse las manos con algo, me hacen una transferencia y me ocupo yo. Esa misma noche los veré condenar mi atentado terrorista en lo solo diarios. Sí, siguen rondándome. Aunque ellos lo llaman darme instrucciones. Y eso no cambiará ni en esta administración ni en la siguiente. Por cierto, casi se me olvida. Recuerdos de mis amigos de la Santé. Los del bloque C. Creo que sus amigos me confunden con otra. ¿Estás segura? Pasaste dos años en aquella prisión con un nombre falso. Así es. En el Alavip. Pero las cucarachas del bloque C no saben a quién meten ahí. Mis disculpas entonces. Habrá sido un error. Coronel, ¿me deja ver su cuchillo? Por favor. Es un cuchillo de caza tradicional yakuto. Yo pasé un tiempo en las Filipinas. Desde entonces sé apreciar una buena hoja. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Una pieza única. Por cierto, Emerick, he estado investigando, porque soy así de dirigente. Y me han contado que trabajaste para Petrochem hace tres años. Las corporaciones rara vez dejan marchar a alguien de tu calibre. ¿Cómo lograste rescindir el contrato? Coronel, por muy surrealista que parezca, no lo recuerdo. ¿Eh? Almaceno mis recuerdos en bancos de datos externos. Y los de aquella época los robaron. Perdone. Me gustaría darle una respuesta, pero no la tengo. Descuida. No pasa nada. Ah, Shomi. Podemos empezar. El servidor está listo. Pero acordamos que solo uno de vosotros nos daba los códigos. El otro se queda conmigo. Oh, pues yo me pido quedarme. A trabajar, se ha dicho. Sígueme. Lo dicho. El pago llegará hoy a vuestra cuenta. Ah, dinero y promesas cumplidas. Dos de las tres cosas. He ejecutado algunos diagnósticos mientras esperabas. El servidor está preparado y enlazado a nuestros sistemas. Listo para empezar. ¿Sabes qué ha montado este lab para este momento tan especial? Decenas de millones de edis solo para vuestra visita. Así es, Karp. Tengo un plan para cuando aseguremos la matriz neuronal. Hackearé la red local, anularé sus sistemas de defensa y volveré al Estadio Steel. Nos escabulliremos en el tumulto. Apártate, por favor, estás bloqueando el brazo. Es para que podamos sobrevivir. He logrado simular el entorno nativo del servidor. El bunker. Estará listo enseguida para los códigos de acceso. Escucha, Uber. Esto se varía en dos minutos. Cuando Hansen la paga, nos largamos. Bloquearé el acceso a esta sala. Alex y Reed evacuarán con menos riesgo por la ruta. Aquí está. En toda su gloria. No te preocupes por nosotros. He visto los planos del estadio y sé por dónde escapar. Bien. ¿Empezamos? Estoy listo. Conectado. ¿Calidad de la conexión? Una milésima del decimal. Tendrá que valer. Pues allá vamos. Activando el servidor. Lo veo. Está reaccionando. Atención. Casi listo para la interacción. V, de verdad. Gracias. Gracias por estar aquí. Solo un poco más. Vale. Te toca. Listo para los códigos de acceso. Estoy contigo, Somi. Mirad hacia Alex. Espera a que Card caiga. ¿Va todo bien? Pareces bien jodida. Bueno es saberlo. Estoy con tres frentes abiertos. Tú céntrate en no perder de vista, Card. Hecho. ¿Después qué? Huimos. La matriz casi está. Estoy invadiendo las defensas del estadio. Es... Mucho. He tenido que cruzar el muro negro. Un momento. Un momento. ¿Estás hackeando el estadio entero? Desconectando el laboratorio. Nos abriré una ruta de escape. Sistemas de defensa casi listos para atacar a los hombres de Card. Aviso a Alex. Vale. Somi, ¿estás bien? ¿Algún problema? La matriz, el estadio, el muro negro. Perdí el control un segundo, pero... Sí, ya estoy bien. Uwe, hay que abrirse. ¡Uwe! ¡Se están escapando! Si la cosa se duerce, puedo ayudarte hackeando cosas. No estoy para muchos trotes. El muro negro me pegó bien al invadir el servidor. ¿Puedes poner en marcha los rotores esos? ¡Dame una buena razón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!